¡Motora! Esta es la empresa que en vez de hacer millones, gasta millones, mi gente. Aquí estamos nuevamente como el ave fénix, resurgiendo de las cenizas. Saludos a todos y bienvenidos a una edición más de The Rap Factor a través de Radio Callejón Urbano. Recibe este saludo, un abrazo, pero sobre todas las cosas, oye. ¡Masacra ese botón de suscribirte y dale a la campana para que esté claro! Para que de esta manera recibas todas las notificaciones, pero obviamente cada vez que lanzamos un podcast. Hoy estamos de jueves, hace tiempo no hago un throwback, no recreo una historia o básicamente hacemos una reseña. Y me parece justo y necesario porque recordar estos momentos, momentos muy agradables, momentos muy bonitos de la música, porque me causó nostalgia obviamente ver una publicación de Tempo, en la cual obviamente está anunciando que mañana sale lo nuevo de Tempo, que es Tempo es Tempo 4. Y mediante este anuncio el público, obviamente también, unas fotos hoy como su throwback. Lo tengo por aquí, déjenme desprender el teléfono para leérselos. Ustedes lo van a ver obviamente en pantalla, pero es bien interesante porque Tempo obviamente tiene una foto de él y Gastán, junto a nada más y nada menos que al señor y un gran amigo que en paz descanse, Tomás Muriel Castillo, a.k.a. o alias Buda. Dice más que un TVT, es que así empieza Tempo es Tempo 4. La primera canción se llama Buda's Family, hablamos más tarde. Y obviamente tiene un conglomerado de fotos de él, Gastán, por ahí está DJ Black también, Ghetto y Gastán, en fin, varias de las fotos. Y quería obviamente, esto me dio una nostalgia y me trajo unos bonitos recuerdos, sobre todo para los que amamos el rap, los que amamos el G-PAP y venimos pues obviamente viendo crecer y desarrollarse lo que es la industria de Puerto Rico. El Buda's Family se conoció básicamente como Buda's Productions. Fue esa compañía discográfica en la cual el productor y visionario Francisco Muriel Castillo, a.k.a. Buda, se básicamente se lanzó al ruedo, pero además de ser una compañía discográfica que se dedicó obviamente a lo que era el rap y de alguna manera el reggaetón en una que otra ocasión, los artistas de este sello emblemáticamente estaban básicamente conformados y se consideraban como una familia. Esta compañía se convirtió, y lo voy a decir honestamente, muy rápido, en una de las empresas discográficas más importantes y poderosas, sobre todo para finales de los 90, principios de los 2000. Principalmente, obviamente, por el género en el que estaban, que era un género que tenía su impacto y relevancia en la calle. Pero de igual manera, también con ese impacto y relevancia, ellos entraron no solo, obviamente, al mercado de lanzar música y hacer música, sino que entraron en el negocio de la controversia. O como le decimos en Puerto Rico, y pues le decimos ya a nivel latinoamericano, las tiraeras o tiraderas, como usted quiera decir, las guerras liricales. Fue una de las compañías que se dejó sentir ampliamente en el ambiente de la música y en el ambiente artístico. Tuvieron fuertes batallas musicales con artistas y sobre todo con sus compañías, entre ellos Pina, entre ellos Lito y Polaco. Básicamente, el declive viene por unas investigaciones federales que acotan desde los años 1997 hasta el 2002. Y ahí se les vinculó, obviamente, al trasiego y al narcotráfico, que terminó, obviamente, en la detención y arresto del productor Tomás Muriel Castillo Buda y su artista o protegido, parece entonces el rapero del sur de Puerto Rico de Ponce, David Sánchez Budillo, a.k.a. o alias Tempo. Y eso fue para el 2004, diría yo. Pero dentro de las cosas más importantes y más interesantes de esta compañía es que cuando ellos salieron con el torque, básicamente, que salieron, yo les puedo decir, honestamente, que fue la primera vez en Puerto Rico que una compañía discográfica se veía directamente como que podía competir con el mercado norteamericano. O sea, tenían un norte y una visión desde cómo se veían sus artistas, cómo proyectaban los videos, la música, todo. Todo apuntaba a que el Buda's Family tenía una presión a nivel de ambiente y también tenían cash a nivel económico. La compañía estaba sólida y daba esa imagen como si fuera, obviamente, Bad Boy Record de Pop Daddy o hasta un death row de Shuk Nights. Buda tenía ese, o sea, el Buda's Family tenía esa aura, ese espectro. Y todos entendíamos, nadie trataba de hacer, obviamente, de salirse momentáneamente en esa época a irse a competir con los norteamericanos y esta gente lo hicieron a nivel de imagen, a nivel de marketing, a nivel de presión. No habían redes sociales. Era todo revistas, periódicos, televisión, radio. Pero más que todo fue esa figura, obviamente, no solo de los artistas y del artista principal que era Tempo, sino que el propio Buda entendía su rol, papel y era una figura que obviamente engendraba respeto. Y el que no los respetaba, Buda se daba a respetar, al igual que Tempo. La compañía estableció, yo diría, que fueron sobre cinco producciones. La primera, obviamente, en el 99, Game Over con Tempo. Luego, en el 2000, lanza New Game. Y para el 2001, aquí es que se consagra el vínculo grupal con lo que era Buda's Family, un disco de compendio de varios artistas. Lanzaron también en el 2022, Vida Eterna, junto a Ghetto y Gastán. Y no es hasta el 2005, básicamente, cuando Buda es liberado, que lanza el Buda's Family 2 desde la prisión. Otro disco de varios artistas, siguiendo, obviamente, el perfil del Buda's Family 1. Y este es el disco con el gran debut a nivel de mercadeo de imagen y lanzamiento grande de un tipo y una figura como Cosculluela. Yo diría que dentro de todo esto se especula mucho, sobre todo, la situación que tuvo Tempo y Buda, desde la liberación, obviamente, una vez Buda es liberado de prisión, antes que Tempo, de la cual creo que Tempo ha tocado ciertos temas en su canal de YouTube. Pero yo tengo dentro de todo una teoría algo conspiranoica o conspirativa en cuanto a la guerra entre Cosculluela y Tempo, una vez sale Tempo de prisión. Y creo que de alguna manera, obviamente, al Cosculluela suplantar a Tempo para este segundo disco, ya que Tempo se encontraba en la prisión, en ese Buda's Family 2, y la conexión como grupo y familia que tenía el sello, pues básicamente diría que hubo algo que desencadenó, como que hubo un roce. Quizás Tempo sintió de alguna manera algo, pero como digo, esto es una teoría mía, media conspiranoica, pero por lo que, o sea, me dejó llevar por el hecho de que, miren, yo cerca de la salida del disco, básicamente en ese 2005, logro hablar con Buda. Y fue la primera vez, obviamente, que tuvimos esta cercanía, porque en Puerto Rico se daban mucho las convenciones de rap y de hip hop. Norteamericano, los sellos norteamericanos, Shady, Fortify, Dockdown, Priority, Bad Boy, todos los sellos, iban, incluso M&M empezaba con su sello, que era Shady Records, y, y habían unas convenciones en Puerto Rico, yo lo he dicho en otras ocasiones, en los cuales, se separaban, unos resort y unos hoteles, en Puerto Rico, y unos venues, unas salas, donde ellos hacían sus performance, y ahí llevaban y presentaban, y eso eran unos summit, como unas convenciones, y en una de esas convenciones, obviamente, yo, pues, ya hablaba con él, él había salido de prisión, había hecho ciertos acercamientos, yo, gracias a Dios, también, ya para esa época, estaba haciendo mis cosas solo, y, no estaba, pues, ni en radio, tenía mi propia emisora de radio, virtual, estaba ya viajando, obviamente, y haciendo mis cosas, y a nivel de negocio, pues, estaba solvente, estaba bien, y, y, y me unió, en esos meses, una gran amistad con Buda, antes de Buda, sacar el segundo volumen, y en uno de esos summits, nos encontramos él y yo, y Buda, me dice, esto fue básicamente, conociéndolo personalmente a él, me dice, con estas palabras textuales, y las recuerdo como hoy, tengo un chamaquito, grabando, en el segundo disco, en D-Lab con Echo, que es una bestia, en el rap, y nos va a posicionar, nuevamente, ese chamaquito, era Coscuyuela, para, pues, obviamente, desgracia del género, porque fue una pérdida, muy grande, Buda Mujer, el 31 de enero del 2007, a los 34 años, a un hospital en San Juan, Puerto Rico, debido a complicaciones respiratorias, pero fue, básicamente, ese, ese compartir con él, sobre todas las cosas, que, que yo deduzco, de alguna manera, porque hoy, pues, se habla, obviamente, dentro de lo que dijo, Coscuyuela, cosas que ha hablado Tempo, y demás, y, y yo entiendo de que, de alguna manera, Tempo, ciertamente, podría decir yo, y esto soy yo, llegando a conjeturas, aquí, esto no se puede dar por dado, entiendan, pero, uno hace su research, y su asignación, y de alguna manera, pues, Tempo, se sintió mal, se tiene que haber sentido mal, el hecho de que, quizás, su, uno de sus niños mimados, o por lo menos, uno de sus proyectos, sobre todo, su sello, que lo acogió, se vaya, pues, obviamente, a seguir haciendo sus producciones, y al Buda referirse, pues, obviamente, a este nuevo chamaquito, que es una bestia en el rap, como me dijo, que lo tenía grabando, en el estudio D-Lab, con Echo, y que iba a posicionar, nuevamente, el sello, pues, de alguna manera, entiendo que quizás, pueda haber sido, algún tipo de recelo, obviamente, él no estaba, en los mejores tempos, obviamente, nadie que esté encarcerado, esté preso, ciertamente, se va a sentir bien, le deben de pasar, muchísimas cosas, por su mente, y, pues, una de ellas puede ser, miren, la mente humana, es un arma, que, que, sencillamente, se olvidaron de él, o sea, la vida continuaba, para otros, y que él estaba, pues, obviamente, como decimos nosotros, en el castillo de los monstruos, o en la nevera, congelado, pero, es, fue muy interesante, sobre todo, y es a lo que viene, este contenido, que, sencillamente, yo nunca, miren, no pasó, y, y, y de igual manera, se trató, porque se trató, con el sello boricua guerrero, de Samuel Pacheco, en el cual también estaba, Elías de León, el mismo, el mismo, White Lion, Pina, en su momento dado, Pina, nunca, 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 hizo, extensiones, o tratar, de alguna manera, de verse, de imitar, para algunos, o por lo menos, de tratar de llevar, su sello discográfico, a nivel de compañía, a la par, con los sellos norteamericanos, cuando digo a la par, era que, Buda Family, para ese momento, se posicionaba, como si Buda Family, o sea, fueran estrellas, de The Source Magazine, como si pudieran estar, en cualquier evento, norteamericano, con raperos americanos, colaborar, con raperos americanos, porque ellos, básicamente, tenían un contrato, multimillonario, con la Sony, fueron, yo diría, que fue el primer, sello discográfico, que firmó, con una multinacional, con un contrato, muy jugoso, a nivel de distribución, so, de verdad, que, esos momentos, como les digo, finales, pues obviamente, de la década, de los 90, principios de los 2000, fue algo, muy, pero que muy bonito, y se los quiero, compartir con ustedes, y recrearlos, en este throwback, porque sencillamente, de verdad, que esa gente, sentaron, el terror, eventualmente, muchas producciones, muchas colaboraciones, además de los discos, personales de ellos, como el de la misión, quedarán remembrados, en la historia, para toda la vida, Boricua en Guay, muchos compilatorios, en los cuales, participaba Tempo, y lo bueno de eso, era que, a pesar de que, obviamente, el reggaetón, ya posicionado, en Puerto Rico, no necesariamente, bajo el término, reggaetón, todavía, en esos finales, de los 90, eso vino después, a nivel popular, y obviamente, tras la masificación, y la internacionalización, global, del género, pero, pero todo el mundo, estaba jodiendo con eso, y estos tipos, se dedicaron, a crear, una imagen, muy hip hop, afianzados, dentro de lo que era, el rap norteamericano, emulando, obviamente, lo que era eso, y dándole aires, obviamente, y quizás, un refresh, a lo que, en esos momentos, ya comenzaba, a saturar, un poco, lo que era el mercado, y definía, también, porque hay que ser sincero, el norte, de lo que sería, la música de la calle, o la música urbana, como se le identifica, hoy en día, proveniendo, de Puerto Rico, así que, nadie, nadie, quizás, mucho más después, o sea, y yo sé que hay trabajo, porque estuve ahí, viéndolo, cuando salió Boricua Guerrero, cuando salieron, las colaboraciones, con los artistas americanos, pero, incluso, muchos de los que estábamos, ya en la música, veíamos, esa producción, que es, de las producciones, diría yo, más emblemáticas, por lo menos, a nivel de peso, donde se colaboró, directamente, con Estados Unidos, pero fue, más en una función, de work for hire, fue más en una función, en la que se consiguieron, los raperos, no había, como que ese bond, o ese orgullo propio, ojo con eso, lo que estoy diciendo, no es amar, sino que no había, ese orgullo propio, de darnos nosotros, nuestro espacio, y no nosotros, somos iguales que ustedes, no, esa producción, obviamente, se les contrató, mediante un trabajo, a los artistas, participantes, desde Buster Rhyme, Nas, Q-Tip, en fin, todos los que participaron, y, y obviamente, se les pagó, para hacer, un trabajo colaborativo, con los artistas, de Puerto Rico, en ese momento, pero, Buda's Family, fue otra aura, fue, una imagen, y sobre todo, cuando digo, imagen, fue, una imagen, en carácter, brutal, o sea, no, había manera, de tú, ver una carátula, o ver un anuncio, un comercial, desde que escuchaban, las producciones, o los discos, los visuales, las promociones, en las revistas, las portadas, sobre todo, esa emblemática portada, de la revista, Inde House Magazine, donde están ellos, en el campo de golf, que ese día, se filmó un video, junto a Héctor, el flaco Figueroa, o sea, durísimo, algo, verdaderamente, impresionante, así que, los que vivieron, ese momento, comenten allá abajo, los que no, de igual manera, dejen su comentario, allá abajo, qué recuerdos tienen, siguen la música, todavía, cuáles son sus clásicos, pero lo más interesante, es que, que el rap, ha tenido, muchos momentos, bonitos, en todos nuestros países, y eso es, para lo que estamos, aquí, así que, mi throwback hoy, va en memoria de Buda, en memoria de Tempo, o sea, a Tempo, mucho éxito, en la producción de mañana, estaremos pendientes, a ese lanzamiento, pero, sobre todas las cosas, como siempre les digo, deja tu me gusta, comenta, y, sobre todo, sacra ese botón, para suscribirte, y darle a la campana, para que recibas las notificaciones, cada vez que colgamos, un nuevo video, estoy, miren, ya me bañé, estoy, resucitando, obviamente, desde las catacumbas, que me desearon, en los más de 200 comentarios, que, que tiene uno de los contenidos, de ayer, miren, hermanos, paz y amor, para todos, aquí estamos, con un propósito, y es, de crear, la diferencia, dentro del rap, aquí no estamos, para sepultar a nadie, ni tirarle, al contrario, aquí estamos, para contar las historias, y sobre todo, crear un debate, crear un dinamismo, como lo hace, obviamente, The Roundtable, como lo hacen, muchísimos espacios, y podcasts, americanos, que son los más duros, pues nosotros, tenemos que ser los más duros, porque somos los únicos, que representamos, la verdadera cultura, del rap latino, así que nada, con eso los dejo, se me cuidan, por ahí vengo, con más contenido, que tengamos un día, que, 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 Gracias.